Hola. La iontoforesis es un método científicamente probado para tratar la hiperhidrosis, su duración excesiva de manos, pies y axilas. Durante el tratamiento de iontoforesis se utiliza un dispositivo médico para hacer pasar una corriente eléctrica suave a través del agua mientras la parte del cuerpo afectada está sumergida en el agua. No hay efectos secundarios importantes o graves y los beneficios son a largo plazo si mantiene sus tratamientos con regularidad. Los resultados se pueden ver después de una a dos semanas. En el paquete encontrará nuestro dispositivo. Hidroxa SE 20. Par de electrodos grandes y pequeños para el tratamiento de manos, pies y axilas. Un cargador, baterías recargables y dos recipientes de plástico. Tenga en cuenta que no debe usar el dispositivo si está embarazada, tiene un marcapasos o cualquier implante metálico en su cuerpo. Sin embargo, puede utilizar el dispositivo durante un periodo de su vida en el que esté amamantando. Empecemos. Compruebe que los cables de los electrodos están conectados a los electrodos y a la máquina. Asegúrese de que el cargador no esté conectado a la máquina. Después de esto, echa agua en los recipientes de plástico. Asegúrese de que el agua cubra el área que desea tratar y no más. Agrega una cucharadita de sal al agua de cada recipiente. Recomendamos a todos que hagan esto. No olvide quitar todas las joyas, piercings y ropa con detalles metálicos antes de comenzar el tratamiento. Ahora coloque electrodos en cada recipiente. Al iniciar el tratamiento se recomienda el uso de pulsos de corriente, ya que es más cómodo y usted será capaz de llegar a corrientes más altas y lograr resultados más rápidos. Ajusta la corriente. Debe aumentar el nivel de corriente hasta que se sienta incómodo y luego bajar la corriente justo por debajo de este nivel. No debería doler realizar un tratamiento. No hay configuraciones exactas para todos. Le recomendamos que pruebe sistemáticamente diferentes configuraciones hasta que encuentre la que más le convenga. Siempre puede contactarnos si necesita ayuda. Ahora está listo para comenzar con su tratamiento. Coloque cada mano sobre los electrodos, una en cada recipiente. Esto iniciará la sesión del tratamiento. No se recomienda sacar las manos o los pies del agua durante el tratamiento, ya que esto puede causar molestias. Mientras mantiene las manos en el agua, le recomendamos que pida ayuda a alguien para ajustar el nivel de la corriente, especialmente si este es su primer tratamiento. El dispositivo tiene un temporizador y finaliza el tratamiento automáticamente después de 20 minutos. Para axilas y palmas se recomienda 20 minutos de tratamiento todos los días, hasta conseguir el efecto deseado. Para los pies se recomienda de 20 a 40 minutos al día. Una vez finalizado el tratamiento, apague el dispositivo, retire los electrodos del agua y retire el cable rojo y negro de los electrodos. Vacíe los recipientes de plástico y lave los bolsillos de los electrodos con agua tibia. Deje los electrodos en los bolsillos mientras los lava, porque a veces puede ser un poco complicado volver a colocarlos en su lugar. Luego déjalos a un lado para que se sequen. Puede dejar los cables en los electrodos para evitar que se desgasten. ¡Suscríbete al canal!